¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente de salvado trayéndoles un flash, flash, flash informativo más, un día más Hoy les voy a mostrar algunas imágenes de las figuras que se mostraron en la Megahobby Expo Spring 2017 Que apenas acaba de pasar hace una semana Así que vamos a empezar de lleno con esta Naughty Naughty Expo Vamos a empezar con una imagen de lo que es un mecha del anime de Orgus Es el General Model de esta línea de variable high spec de Megahouse La figura se ve súper espectacular Y algo que me llama la atención de estas figuras es que está muy relacionado al universo de Macross Vean el detalle, se ve muy bien Ahora pasamos a lo que es la línea del Full Metal Alchemist Estas figuras son de la marca Kotobuki Y aquí tenemos un par de figuras de Edward Eldridge Junto a una figura de Roy Mustang que ya pasó el test de pintura Estas figuras de Edward apenas son prototipos Así que esperemos pronto que ya pasen el test de pintura Ya que se ven muy pero muy bien Ahora pasamos a una figura de Digimon Que es la figura de Lady Devimon Esta figura me gustó muchísimo desde que vi el prototipo en una expo anterior Ya aquí tenemos la figura con el test de pintura probado Se ve muy muy bien, se ve súper sexy Así que esperemos hacernos de ella Ahora pasamos a una figura de Dukemon Crimson Mode Es una figura que me gusta muchísimo ya que se ve muy muy soberbia Anteriormente habíamos visto solamente lo que era el prototipo Ahora ya tenemos lo que es la figura con el test de pintura probado Ahora pasamos a estas figuras de Digimon de la línea Digivolving Spirit Que está basada en lo que es la línea de Hybrid Digivolving del año 2000 Aquí ya se ve una evolución en estas figuras donde podemos evolucionar De Agumon a Warremon y de Gabumon a Metal Garurumon En especial me gustan muchísimo y espero hacerme de estas dos Que son las dos primeras Se ve muy pero muy bien esta línea Ahora pasamos a lo que es la línea de Dimension of Dragon Ball Aquí tenemos una figura de Waku en Super Saiyajin 4 Se ve súper espectacular esta pose Quizá me haga de ella ya que me gusta muchísimo Y lo que podemos ver es que esta figura va a tener como peluchito Peluchito en su cuerpo Se ve muy bien, se ve algo innovador Ya que estas figuras cuentan con su atuendo de tela Se ve muy pero muy bien Ahora pasamos a la línea de Rian McCoy Aquí tenemos una figura de Lange Esta figura es la número 7 Ya que esta línea se va numerando según las figuras que van saliendo Ahora pasamos a una figura donde está Bulma y Goku sentados arriba de una moto Se ve muy pero muy bien Ya pasó el test de pintura Se ve súper espectacular Y como les comentaba esta línea Se basa en que están numeradas las figuras que van saliendo Estas son las número 6 y 7 Ahora pasamos a lo que es Dragon Ball Gals Aquí tenemos una figura que me gusta muchísimo Y que me voy a hacer de ella que es la figura de Milk de la línea de Dragon Ball Gals Está súper espectacular Se ve muy pero muy bien Está súper sexy Lo que es el esculpido, la aplicación de pintura me gusta muchísimo Me llama muchísimo la atención Aquí tenemos una imagen donde podemos apreciar las diferentes figuras que han salido de esta línea Se ve muy pero muy bien Aquí tenemos ahora una imagen de lo que es el Android número 18 En su versión 2 de esta misma línea de Dragon Ball Gals Se ve súper espectacular Esta ya la tengo en preorden Así que esperemos pronto ya tenerla Para hacerle su respectiva review Se ve muy pero muy bien el esculpido Está súper súper sexy Vean el detalle La mirada, la pose se ve espectacular Ahora pasamos a una figura del anime de Zileon En especial esta figura de Apple De la línea Heroin Memories Es una figura que tiene No sé, esa nostalgia muy muy noventera Se ve muy pero muy bien Me llama muchísimo la atención Y espero hacerme también de ella Ahora les muestro esta figura del anime de Kogoshikame Que es la figura de Katherine Akimoto De la línea BB Version Ya la línea BB Version pasó a otros animes Continuamos con una imagen de lo que es la figura de Kakashi Hatake En su versión Shibia Aquí ya la tenemos ya después de pasar el test de pintura Se ve muy pero muy bien Pasamos a lo que es la figura de Gaara De esta línea HEM Se ve muy muy soberbia Y esta figura se ve espectacular El esculpido Aún nos pasa el test de pintura En este momento solamente tenemos lo que es la escultura Y se ve muy muy bien El detallado en el rostro Me encanta La pose Esa pose se ve espectacular Y temible A lo que es relacionado a este personaje de Gaara Ahora pasamos a lo que es la línea de Naruto Gals Con esta figura de Sakura Que se ve súper súper bien Esta figura también me voy a hacer de ella Ya que estoy en espera que me llegue la figura De Tsunade De esta misma línea de Naruto Gals Así que esperen pronto su review Se ve muy muy bien Esta figura aún en el esculpido Se ve súper genial Ahora continuamos con lo que es One Piece Pero en este caso lo que es la línea de One Piece En este caso tenemos estas figuras de 20 aniversario Que se ven muy bien Me llamaron la atención Ya que no hubo mucho en lo que es la línea de Mega House Por eso decidí mostrarles esta imagen A aquellos que coleccionan figuras de la línea de Figuar 0 Esperen estas figuras de 20 aniversario Ya que la aplicación de pintura Y la combinación de colores Hace que sobresalga y resalte mucho Esta colección de One Piece 20 aniversario Se ve muy muy bien Está innovando muy bien Lo que es Bandai con este tipo de figuras Ahora continuamos con lo que es la línea de Berry Box on Heroes En especial con esta línea de Pass Blue De Luffy versión Yellow y Toro De esta línea de versión Pass Blue Continuamos también con lo que es la figura de Perona Y algunos de sus accesorios Se ve muy muy bien No me voy a hacer de ellas Ya que pienso conseguir solamente la Silent Again Aquí tenemos una imagen Donde se ven las diferentes figuras Que han salido de esta misma línea Continuamos con algo que a mí me decepcionó Y que no me gusta Pero decidí mostrarlos Que es esta línea de Berry Box on Heroes DX Que son figuras articuladas Del tamaño de una figura Pop No me gustan No me voy a adquirir ninguna de estas figuras Pero quería mostrárselos Para aquellos que tenían la intención O querían conseguir una figura De tamaño Pop articulada Estas figuras van a ser recomendables Para este tipo de coleccionistas También continuamos con lo que es esta figura Que me decepcionó en lo personal Que es esta figura de Luffy De 20 aniversario Que se ve tristemente mal Ya que habíamos visto una versión anterior Que es la versión de Luffy 2.0 En este caso solamente modificaron lo que es el rostro Y le cortaron ese trozo de carne Continuamos ahora con lo que es la línea Versus Con una figura de lo que es Trafalgar Law Para aquellos que les gustan este tipo de figuras Con el esculpido de batalla Es para este tipo de coleccionistas Ahora continuamos con esta figura De Luffy Gear 4 Que para aquellos que estaban preocupados Si yo ya tenía en preorden esta figura Si ya la tengo en preorden Así que esperen también pronto su review Solamente quería mostrarlos Para avisarles que ya está en preorden esta figura Y pronto haremos su review Continuamos con lo que es la línea Sob Pero ahora con esta figura de Ace Este tipo de figuras donde se muestran A los personajes sentados en un sofá o silla Continuamos con la línea BB Version Que es esta figura de Khalifa Que ya pasó el test de pintura Ya se ve con mucho más detalle Vean lo impresionante que se ve Ahora continuamos con lo que es esta figura de Nami Versión 3.0 de esta misma línea BB Version Y la figura de Tashigi White Version BB Version también Que ahora se están manejando por Rural Pack Para conseguirlas Así que esto es lo que se le llama el Fan Service Y por último continuamos con lo que es la figura De Boa Hanko BB Version versión 3.0 Que se ve súper sexy Y que aunque digan que es Fan Service Yo si voy a conseguir esta figura Me encanta Me gustó muchísimo Me llama muchísimo la atención La pose Espero ya verla después de que pase el test de pintura Ya que tiene un esculpido y un detallado Muy muy impresionante Vean el detalle en lo que es el rostro Las curvas El cuerpo No tiene aún una aplicación de pintura Y ya se ve muy pero muy bien Esta figura de Boa Hanko Versión 3.0 BB Version Esto fue básicamente todo lo que se mostró En la Mega Hobby Expo Spring 2017 Que acaba de pasar Quería mostrar las figuras que a mi me llamaron la atención Y les voy a mencionar las que más Destacaron a mi en lo personal Y que pienso adquirir En este caso serían las dos figuras De Digimon De la línea Digivolving Spirit Que serían Metal Garurumon Y Warreimon También me llamó la atención Lo que es la figura de Milk De Dragon Ball Gals Ya que tiene un esculpido súper espectacular Y se ve muy bien También voy a conseguir lo que es la figura de Sakura También de la línea de Naruto Gals Y por último También voy a conseguir lo que es la figura de Boa Hanko Baby Version Versión 3.0 Eso fue básicamente todo lo que se mostró En esta Expo Espero les haya gustado este video Y antes de despedirme Quiero mandarle un saludo a Ronald Loja Y para aquellos que ya se suscribieron Están suscritos No olviden darle un clic a la campanita Para que de esta forma YouTube les mande una notificación Cada que yo suba un súper espectacular Y divertido video como este Y no se pierda ninguno De estos reviews Así que ahora sí Creo que por mi parte es todo Ya no tengo nada más que decir en este video Ya saben si les gustó el video Compartan, suscríbanse Denle like Si tienen alguna duda o comentario Pueden dejarlo aquí abajito del video Si quieren tener un trato más cercano conmigo O simplemente presumirme sus colecciones Búsquenme en Facebook En la descripción del video Voy a dejar el link de mi Facebook Para que me agreguen Y podamos platicar Esperen más videos Nos vemos la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.